Música Aprende a sentarte y a observar No todo necesita de tu puta reacción Observa pero no absorbas De que chingados me sirve sabérmela de chorrear Si con el pinche dinero en esto no me alcanza para nada A donde van todas las putas palabras que no pudimos decir en su momento No confío en quien quiere unirse conmigo para traicionar a otros Tardo temprano el de traicionar a ti Aunque sea doloroso siente la gratitud del aprendizaje Observa como sonas y se enciende tu corazón Elegirte me daño, quererte me estropeo La puta razón, la maldita inocencia y el maldito corazón Acá todo es luchao, ni los pinches días festivos Juro que no he descansado Todos somos uno, solo nos separan los putos egos Las putas creencias y sus malditos miedos Algunos de nosotros estamos construyendo desde cero Sin herencias y maldita ayuda Solo con un chingo de trabajo duro Y mi puto y maldito sudor Este hip cow crudo quedo al cien Güey es mi flow Que chingones ese instante del día Donde los putos problemas Aunque sea por un ratito Los culeros desaparecen La maldita vida es tan distinta Cuando cada maldito paso quedo Y es una puta despedida Solo se verá clara tu visión Cuando mires dentro de tu propio corazón Porque quien mira hacia afuera sueña Y quien mira hacia adentro despierta Aprende a sentarte y a observar Que todo necesita de tu puta reacción Observa pero no absorbas Mi maldita moderación Es el secreto de la perra supervivencia El caminar de uno habla por si solo Putos traigo el barrio que les falta Y eso les choca El sueño es una puta metáfora de mi deseo Los que somos buenos de corazón Pagamos un pinche precio muy alto Por ser así Pero al final perros Dios Nos termina premiando siempre con lo mejor La maldita vida está hecha De putos momentos Si la felicidad no es eterna La puta tristeza tampoco Un puto día más es un maldito día menos La puta y maldita ruleta no se ha parado El pinche mundo tiene giros extraños Perra si algún día me extrañas Recuerda puta que me tuviste Y jamás te importó Tal vez no me viste llorar No solté ni una puta lágrima Pero morí por dentro En las malas es donde soy más firme Es el arte de ser felices Es ser agradecido con Dios Por todo lo que tienes Mejoro mi paz mental Cuando me aleje de personas complicadas Aprendí a tomar distancia Yo seguiré bajo perfil Porque a los pendejos Que vuelan alto los tumban Me extrañarás por no pedir nada de ti Más que tu maldito tiempo y amor Arriesgándome aún Sin haber ganado nada Difícil es luchar contra lo mismo Y superar los putos malos hábitos Amar lo que tienes Antes que la vida te enseñe Amar lo que tuviste Más frío y serio que nunca Pa' que nada duela mi parce Aprende a sentarte y a observar No todo necesita de tu puta reacción Observa pero no absorbas La maldita vida es tan distinta Cuando cada maldito paso Que doy es una puta despedida Solo se ve la clora tu visión Cuando mires dentro de tu propio corazón Porque quien mira hacia afuera sueña Y quien mira hacia adentro despierta La maldita vida es tan distinta